¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor, yo soy Poncho Resta, no es como siempre un videito más al canal, gente, traiéndoles como siempre toda la información del Free Fire y pues bueno gente, ya salió en Latinoamérica o más que nada en Suramérica, más al ratito sale en Región Estados Unidos y Norteamérica, lo que sería la nueva incubadora, la nueva incubadora que ya la tenemos de este lado, chequen esto A veros WTF, con esto, estaba muy chido, eh wey, es el mejor trailer de incubadora que he visto, wey, si no mal recuerdo y la incubadora va a estar disponible por 37 días, gente, aquí podemos ya ver los trajes Recuerden que ahorita yo estoy haciendo todavía torneo de trajes de incubadora que vemos aquí, los trajes negros los trajes azulito con negro y los trajes rosa con rojo miren nomás están bonitos, están bonitos están bonitos oye, el de negro me gusta como se ve por atrás, eh, no había visto el de azul trae como otro tipo de diseño a ver, se ve muy diferente y el de abajo fíjate que el negro, aunque sea el más barato tiene un diseño muy, muy chido ok este, estos trajes, por el momento voy a tirar algunas cuantas tiradas solamente para mostrarles que suerte tengo en una cuenta que no está vinculada con Garena que estoy ahorita en mi cuenta de Suramérica porque realmente, pues aquí no necesito sacarlos todos o no los estaría usando tanto estaría usándolos más en mi cuenta de Región Estados Unidos así que simplemente voy a tirar para ver qué suerte nos cargamos a ver, vamos a dejar que dé vuelta esto no, no, no fíjate que por mínimo para desbloquear un traje en Región Sur necesito un tiquetcillo si no es el más caro fíjate que el que más me gustó si fuera el nombre fíjate que es el negro, güey el negro porque el azul bueno, el azul, el azul está chido, eh también me gusta como se y el rojo no más, no, no sé como que no me atrae tanto, fíjate no sé qué opinen ustedes tal vez lo que sí trae de diferente es que trae esa cosa en el hombro el rojo pero bueno ahorita vamos a ver si me sale solamente un tirillo a ver a ver, no salió nada la suerte del año esperemos que en un futuro saquen el 100% de probabilidades voy a darle unas 4 o 5 veces solamente para guardar diamantes para eventos futuros si ustedes más o menos se dan cuenta de cómo está la cosa si conviene o no conviene tirar en la incubadora pero bueno, ya es dependiendo de cada quien o se esperan a que esté al 100% de probabilidades vamos a darle una última vez tal vez otra más después de esta porque también salieron más cosas ahorita que tengo que mostrarles a ver ah, me dieron piedra evolutiva pero yo lo que quiero ahorita es un pergamino para mínimo sacar un traje a ver no me lo da no me lo da no quiere darme un pergamino nada por qué te haces el difícil si es una cuenta que debes de tratar bien para que le meta más lana al juego ahí va no se pasó uno güey dije que ya no iba a tirar sigo tirando porque nomás quiero un pergamino es neta es lo peor es lo peor y sigo tirando ya, ya es la última nomás quiero un pergamino ahí no se pasó ahí está perfecto güey me troleó la última dijo no no te la doy ahí te va me troleó cómo puede ser posible bueno ahí está señores ya el pergamino este nos vamos para acá y tengo para poder seleccionar ahorita con lo que tengo ahorita ah no no completo los azules creí que era de uno también no nomás completo este y creo que sí vamos a conseguir el de color negro porque fíjate que me gusta me gusta el estampado que trae la ropa también el de mujer creo que me gusta más el de mujer cómo se ve por atrás un poquito más las líneas más blancas no lo sé no sé por qué se ve más llamativo y es lo que vamos a estar viendo más en el juego la parte de atrás pero fíjate me voy a ir por el hombre me voy a ir por el hombre así que vamos a darle cambiar ahí la gente en el Twitch también me está diciendo que el de mujer pero bueno este es solamente para tenerlo en mi cuenta de Suramérica ahí me lo voy a poner ahí viene con con maquillaje ya vieron cada uno trae un maquillaje diferente para que tengan eso en cuenta fíjense mucho en el maquillaje bueno no si es diferente porque estos son maquillajes rojos medio rojo bajito este trae un color más oscuro del rojo del de abajo no si trae un poquito un poquito más oscuro este trae más rosa que este ya vieron y este trae todavía más oscuro y un poquito más rosa para que ya si ustedes quieren el maquillaje para otros para otras vestimentas pues fíjense que eso no lo había visto pero bueno también aparte de que salió eso aparte que ya podemos ver el traje puesto mira que chido nos vamos a ir acá a inventario y podemos ver el casco que dice meadate forjado meadate forjado de un misterioso acero hoy está chido nos vamos con el maquillaje que les dije que este estaba un rojo más claro que es el más barato rostro de un maestro samurái también tenemos lo que sería la parte media del material parece una mezcla de acero y tela también tenemos pantalones de samurái con un diseño cultural y por último las sandalias este banda con sandalias calzado de un prestigioso samurái también pues aquí algunas y otras cositas vamos a ver que suerte tengo para mostrarles ya lo último que también salió el día de hoy a ver a mira me dio varias chaquetas que no tenía en esta cuenta ya tengo variedad en sudamérica ya tengo variedad y bueno este ya ya sería todo este vamos a ver lo otro gente que hubo un evento de recarga recarga de katana que viene con esta caja que tengo una duda porque en unos días va a salir el nuevo look royal de armas y esta se parece mucho es la misma o es diferente primero que nada vamos a empezar con la caja y ahorita la voy a abrir voy a ver cuál es su contenido también tenemos una nueva patineta para que conviene con este traje y tenemos una nueva katana legendaria cracks una nueva katana que fíjate que no se ve tan mal trae un buen diseño de efecto fíjate que en las katanas yo me fijo más en el efecto por eso me gusta más la de fuego la roja y esta trae para que le combine a este efecto como de samurái místico no lo sé pero se ve chido vamos a compartirlo en tuata en twitter ahí está para que también me sigan en tiktok también al rato lo voy a compartir ahí porque wow está bella está bella vamos a equiparla y vamos a ir a verla vamos a verla viene inventario que me está marcando aquí está la caja de armas trae no es diferente o es la misma que ha salido el look royal de armas no creo que sea la de look si tal vez si quien sabe está muy bonita trae daño y cargador y le quita la precisión gente daño y cargador y le quita la precisión y también viene con una m60 que trae daño y cargador y le quita el rango entonces vamos a abrir esas cinco cajitas no me dio ninguna permanente pero aquí estamos viendo las armas que están bonitas están bonitas vamos a ver lo otro que me dieron colección vamos a tabla de surf trae un buen efecto trae un buen ah está bonita deja que la leyenda se desarrolle está bonita y ya por último nos vamos a armas a ver que nos dieron acá tenemos la nueva arma que trae daño y cargador más al ratito directo en twitch vamos a estar viéndola en mi cuenta de región de estados unidos para ver la comparación con las otras armas que tengo ya ustedes díganme si vale la pena esta arma para que pues ahí los comentarios de la gente pues tome su decisión si le conviene o no le conviene recargar por esta arma aunque es la más barata la caja cuesta un diamantillo pero pues ya es cuestión de cada quien también tenemos esta otra que trae daño y cargador está bonita está bonita y me dieron la espada mira acá tengo la de fuego por eso les digo que me gusta más la de fuego y esta como que pues es más que nada para que vaya a dock con este diseño ah pero mira traigo la de fuego aquí podría equipar la otra para ver como se ve con la otra a ver cuerpo a cuerpo arma acá mostré en el lobby y aquí está señores el arma se ve más místico el pedo esto ya sería más si trajera el otro traje sería más si trajera el otro traje no sé por qué me metí acá era más pequeña nada para acá el traje rosa le combina más a esa arma pero bueno ya es decisión de ustedes gente ahorita voy a estar de seguir con los torneos de incubadora para ver si se quieren dar la vuelta para acá a twitch para ver si pueden llegar a ganar algunos de esos trajes también voy a estar haciendo salitas de diamantes un saludo para toda la gente bonita de tiktok que ahora nos está siguiendo y pues nada si son de youtube suscríbanse al canal si son de facebook activen la campanita para que no se pidan ningún directo síganos y los quiero los amadoro todos y nos vemos hasta la próxima se cuidan gente bye bye chau